Bueno, primero de todo, Laura, muchísimas gracias por decirme de besos porque todo el mundo me está diciendo como hace ya un año y medio y es como no, es que no hace tanto, hace realmente poco. Para mí todo empezó el día 5 de febrero, es decir, yo cuando salí de Operación Triunfo es cuando ahí noté el cambio de mi vida, supongo. O sea, porque dentro de Operación Triunfo a lo mejor te está cambiando la vida pero tú no estás siendo consciente porque nadie te está diciendo nada. Tú simplemente estás cambiando tu rutina donde has conocido a 15 compañeros increíbles que son como tus hermanos y donde estás viviendo con ellos. Pero cuando sales es cuando realmente te das cuenta de cómo puede cambiar todo, ¿no? Todo ha cambiado. Entonces, yo me acuerdo de que cuando salimos las primeras entrevistas que tuve fueron con Ana, con Lo Malo. O sea, las primeras y bueno, un tiempo estuvimos con Ana haciendo la promoción de Lo Malo porque bueno, por suerte Lo Malo gustó mucho y lo agradecimos muchísimo. Y siempre en todas las entrevistas era como es que no somos conscientes de lo que nos está pasando y es que realmente no lo éramos y yo todavía a día de hoy lo soy más bien poco. Pero bueno, cada vez más te vas enterando un poco como del asunto, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo considero que estoy madurando mucho, como una velocidad muy rápida, pero también a la vez en mi interior como poco a poco porque todo tiene que ir poco a poco. Así que, ¿cómo lo estoy llevando todo? Pues bien, o sea, pues poco a poco intentando obviamente siempre llamar a mis padres todos los días para saber cómo están, intentando coger un hueco para estar con mis amigas, aunque ahora sobre todo es muy difícil porque bueno, si nos ponemos a hablar hace un mes y medio, desde hace un mes y medio yo ya he pasado el charco dos veces. O sea, de repente están habiendo como muchísimos viajes donde estoy pudiendo ver menos a mi familia porque cuando llego tengo que hacer trabajo y trabajo siempre es en Madrid y mi familia está en Barcelona. Así que todo está cambiando como muy rápido estos últimos meses, pero a la vez es como muy necesario para el trabajo que tengo ahora mismo y todo lo que tengo que presentar. Así que estoy como muy ilusionada de ver que, no qué opina la gente, que también obviamente, sino pero cómo reacciona, a ver si les gusta. O sea, si les gusta la música que... Esto es un tráiler realmente, o sea, real, o sea, se llama tráiler por algo. Es como un avance de lo que puede estar llegando. Así que a ver qué opinan de este avance y dentro de poco saldrá la segunda parte. ¿Podemos verlo pronto en la segunda parte? Sí, yo dije que sería a principios de año. A principios de año, pues febrero, como muy a tardar marzo, pero ya creo que eso es... ¿Y tienes pensado hacer una gira o te vas a esperar a la segunda parte? Yo creo que vamos a esperar... O sea, para hacer una gira de verdad hay que esperar hasta la segunda parte, sí, sí, por supuesto, porque ahí es cuando ya habrá muchas más canciones como para poder hacer una gira de una hora y media o de una hora, porque con tres canciones no puedes hacer una gira de una hora ni de broma, vaya. Pero también, o sea, se irán haciendo, pues, bolos, supongo, o sí, alguna gira pequeñita. Al fin y al cabo, por ejemplo, Mimi y Agonei están haciendo bastante giras y tienen una canción o dos, pero les está yendo súper bien, porque son canciones, pues, muy buenas, donde, pues, recorriéndose bastante partes de España, pues, la gente se las sabe, las canta con ellos y aunque sean menos canciones, pues, lo puede hacer también. O sea, que, bueno, eso depende de cómo te lo plantees tú también, supongo. Y, bueno, acabas de volver de Los Ángeles, ¿cómo ha sido la experiencia de colaborar con Lele Pons? Y, bueno, de presentar también, de entregar un premio a los grandes. Bueno, pues, la verdad es que fue guay. O sea, yo estuve un poco nerviosa, pero al principio, o sea, pensé, por Dios, no te pongas nerviosa de presentar un premio, porque si alguna vez tienes que actuar, que, obviamente, actuar en el examen ya eso sí que sería una locura y es algo a lo que es como un sueño y lo veo como mucho más lejano, pero no te pongas nerviosa por presentar un premio por días. Así que se me quitaron un poco los nervios y fue como, vamos, vamos a presentar y es algo muy divertido y han contado conmigo y es algo a lo que estoy muy agradecida. Así que, gracias a eso, pude ver los Grammy, pude ver las actuaciones, la gente. Me encontré allí con Miguel Bosé, que fue un encanto conmigo. Me encontré con Leiva, que también fue otro encanto conmigo. Con Carlos Rivera, que, bueno, me encantó. Luego, bueno, yo es que fui a los Grammy y estuve en Las Vegas tres días. Luego me fui a México porque canté con Morat en el Palacio de los Deportes, que, bueno, fue pisar México sin dormir, nada, pero nada, porque, bueno, no había podido realmente. O sea, podía dormir en el avión, pero como yo no había podido dormir en el avión, pues fue ir a México y ya, prueba, en el Palacio de los Deportes. O sea, ya, pisar, pero pisar México con el pie grande o no sé cómo se dice, no sé, pie derecho, no sé, no sé cuál es el dicho. Yo todos los dichos los digo mal, o sea, yo creo que ya paso. Entonces, sí, canté el Palacio de los Deportes y luego ya estuve haciendo promoción en México y allí conocí a Sebastián Yatra, que me pareció una persona como encantadora, pero no, lo siguiente. O sea, está, vamos, no loco en el mal sentido, sino que tiene mucha energía. Y me encantaba, me encantaba, la verdad, me lo pasé muy bien. Allí conocí a muchas personas y me vengo con muy buenos recuerdos de esos días de allí. ¿Podríamos ver una colaboración con Sebastián Yatra? O sea, ojalá, no lo hemos hablado, pero ojalá que sí. O sea, a mí me encantan sus canciones, todas sus baladas, porque también es una persona que hace estilos como diferentes, o sea, no tan diferentes, pero hace muchas baladas, pero a la vez también hace reggaetón y canciones que, bueno, pues que baila muchísima gente. La canción que hizo con David Bisbal, la de A partir de hoy, o también ha hecho ahora la de Ya no tiene novio, que también la está apoyando muchas en las discotecas, que es súper guay, pero luego tiene la balada que hizo con Halsey, creo que se llama Halsey, lo digo siempre mal, que también es preciosa y la hizo, no sé, tiene como diferentes estilos, a mí me encantaría, sí, ¿por qué no? Bueno, y en realidad tú también has estado en varios estilos, porque lo malo tira un poco más al ritmo latino. No, no. Vas a quedarte, es más... Sí, sí, y porque no has escuchado la primera parte del disco, yo creo que no tiene que ver ninguna canción. Ah, sí, ¿la habéis escuchado? ¡Qué fuerte! ¡Qué ilusión! Eso sí que no lo sabía. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. ¿En serio? Sí. ¿Qué ilusión? De eso, y también la otra persona que había venido la había escuchado. ¡Hala! ¿Pero por qué no me decís nada? Por eso digo que veo que también varias de estilo, ¿en qué género te sientes más cómoda? Pues es que realmente en los que estoy haciendo, y de momento en todos. O sea, yo lo que estoy diciendo, sobre todo le he dicho antes al otro entrevistador, que lo que a mí me pasa es que me gusta, por ejemplo, mucho un artista, pero no me puedo escuchar su disco entero seguido, porque no es que me aburra, pero me gusta ir cambiando de estilos todo el rato, a no ser que yo... Bueno, no, es que siempre cambio. Entonces, si a mí eso es lo que me gusta escuchar, o sea, ir cambiando de artistas, porque cada artista tiene su propio estilo, ¿por qué yo no puedo tener diferentes estilos? Lo intento, por lo menos. Obviamente tampoco voy a ser aquí la guay que haga diferentes estilos, pero lo intento a ver qué tal. Yo creo que la gente cuando escuche vas a quedarte y luego se ponga a escuchar la de Mejor que tú o la de Popcorn, va a ser como, pero chica, ¿qué te pasa? O sea, no entiendo. ¿Por qué vas de un extremo al otro? No lo entiendo realmente. Tampoco es un extremo al otro, pero sí que es muy diferente. Así que no sé, a mí personalmente me gusta, a mí es lo que me gusta escuchar, o sea, diferentes estilos. Me estoy encontrando ahí igualmente, o sea, me refiero, a lo mejor si tengo la oportunidad, que ojalá, de verdad, de hacer más discos en un futuro, pues a lo mejor pienso, pues mira, me gustó más el rollo de Popcorn, me gustaría hacer más una línea tipo esto, o me gustó más el rollo de vas a quedarte, me gustaría... Así que como ahora todo es probar, pues pruebo diferentes cosas. Y bueno, en esta, o sea, esta es una primera parte sobre el disco, ¿qué has querido transmitir en esta primera parte? Pues realmente eso, o sea, las diferentes cosas que puedo llegar a hacer, pero no con eso soy más gitana en una que en otra, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo soy gitana en teléfono, soy gitana en vas a quedarte, en Popcorn, en alguien mejor que tú, o sea, en mejor que tú. No sé, yo soy yo, o sea, con mi esencia supongo, tampoco con mi esencia, pero yo le pongo a todas las canciones las mismas ganas, porque a mí me encantan todas, al final es lo que yo defiendo, entonces tiene que gustar, y a mí me gustan todas. Entonces, no me gusta que de repente alguien diga, pues tú eres más con esto. No, ¿por qué? ¿Por qué es una balada? Al final es como que parece que la balada es como, no sé, como lo más fácil, ¿no? A lo mejor si haces una balada siempre va a gustar. Bueno, depende también cómo sea la balada, obviamente, si es una balada mala, pues no, la gente no es tonta, por Dios, faltaría menos. Pero, ¿por qué siempre cuesta más sacar una canción más movida? Sobre todo en español, porque una canción movida en español, ya te estás yendo a lo latino. O sea, es que las cosas van así. ¿Por qué? Es que si te das cuenta, alguien saca una balada y es como, increíble, y seguro que es increíble, pero a lo mejor esa persona luego ya saca una canción más movida y es como, ya no saca tanto su voz, pero ¿por qué tengo que sacar mi voz todo el rato? Es que no lo entiendo. Al final puedes dar juego con muchas canciones y de repente en el concierto, por ejemplo, si haces una gira, sacas tu voz en esta canción y es bonito, porque como no has sacado tu voz anteriormente y ha sido más para que la gente se moviera, pues valoras ese momento. Y yo siempre digo que es importante encontrar, o sea, es importante estar triste muchas veces para valorar las veces que estás alegre o las veces que estás muy feliz. Entonces, no te estoy diciendo con esto que las canciones alegres sean las tristes, ¿sabes? No sé si me estás entendiendo, pero las canciones alegres no son para mostrar tu voz, pero son para hacer bailar a la gente, para que tú en el momento te muevas y luego las canciones de sacar tu voz, pues a lo mejor para que llores. Pero es muy bonito que en un concierto llores, te muevas, te rías, bailes con todo el mundo. No sé, también hacer a la gente como, participe de todo lo que estás viviendo, o sea, todos juntos. Yo cuando presenté la canción de Vas a quedarte en México, porque hice un showcase, había gente allí que se puso a llorar. Para mí eso, para mí eso fue más importante que cualquier otra cosa, o sea, me daba igual, me daba igual haber desafinado 50 veces, o sea, eso no da igual, pero si a la persona le ha llegado, si la persona que está enfrente mío se está poniendo a llorar, yo me voy a poner a llorar también, simplemente por pensar que a esa persona le ha llegado. Es como, qué bien, estoy haciendo algo bien, le ha llegado, es lo más importante. Al final, cantar por cantar, pues no. Y bueno, hay mucha intriga también. Gracias.